En la tarde de ayer se celebraba Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de Villa Robledo en el que se incluían en el orden del día diferentes puntos principalmente de carácter administrativo cuya aprobación en pleno es preceptiva para llevar a cabo las actuaciones municipales. Un pleno que apenas duraba 40 minutos y que terminaba con la lectura de la carta que el cabildo de la isla de La Palma remitía al Ayuntamiento en agradecimiento al apoyo prestado desde nuestra localidad ante la catástrofe que están viviendo a causa de la erupción del volcán. Un apoyo de Villa Robledo que se traducía en una aportación económica desde el Ayuntamiento de 1.000 euros para ayudar en aquello que desde las autoridades de la isla fuese más necesario y que los palmeros han agradecido a través de esta carta que leía el alcalde terminando la sesión con un aplauso de ánimo de todos los miembros de la corporación. Al término del pleno desde el Grupo Municipal Socialista su portavoz Caridad Ballesteros destacaba el esfuerzo realizado desde el Ayuntamiento para aportar un pequeño grano de arena a ayudar a los palmeros y palmeras. Una aportación económica que partía de la propuesta presentada por los socialistas y que era ratificada en pleno, animando Ballesteros a otros ayuntamientos a que colaboren en este sentido ya que las pequeñas aportaciones de muchos suponen una gran ayuda para los ciudadanos y ciudadanas de La Palma. Ese apoyo que hicimos a La Palma y esa donación que desde el Grupo Municipal Socialista propusimos de una forma simbólica para ayudarles en este trance tan complicado que están pasando pues ellos, el presidente del Cabildo, nos ha mandado una carta muy emotiva que Valentín ha leído en el pleno para dar las gracias al Ayuntamiento de Villarroledo, a las ciudadanas y ciudadanos de Villarroledo por este gesto que hemos tenido hacia ellos y pues eso, para desearnos pues su mejor voluntad y así se lo trasladamos a ellos también, esperamos pues que esta pesadilla acabe pronto para ellos. Por su parte el concejal José Luis Ruiz mostraba la satisfacción del Grupo Socialista porque Villarroledo haya solicitado su inclusión en la red de entidades locales para trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Satisfacción de los socialistas ante este acuerdo que ellos mismos solicitaban con una propuesta llevada a un pleno anterior ya que entendían que Villarroledo no podía quedarse atrás en adaptar el municipio a la Agenda 2030. A consecuencia de la propuesta que realizamos del Grupo Municipal Socialista en el anterior pleno que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos para el desarrollo de la Agenda 2030 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hoy se ha aprobado también la adhesión del Ayuntamiento de Villarroledo a las redes de entidades locales para seguir trabajando para la consecución de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y para al fin y al cabo estar a la par que el resto de municipios y no quedarnos atrás en ese sentido.